Meses de negociaciones entre Israel y Hamas podrían dar resultados. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza, pero Hamas dice que una delegación viaja a Egipto este lunes y entregara su respuesta a la última contrapropuesta israelí sobre la liberación de los rehenes y un cese al fuego. Un alto funcionario del grupo dijo a la agencia AFP que Hamas no tiene mayor problema después de revisar la iniciativa. Las potencias regionales se muestran prudentes, pero optimistas. Esperamos que esa propuesta sea suficiente para que el alto el fuego entre en vigor, pero aunque haya un alto el fuego, tendremos que hacer frente a las repercusiones del conflicto, no solo en Gaza, sino en Cisjordania y más allá, en nuestra región. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se encuentra lunes en Arabia Saudita como parte de un nuevo viaje a Medio Oriente. También visitará Israel y Jordania, mientras Estados Unidos intensifica sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. La forma más eficaz de abordar la crisis humanitaria es aliviar el sufrimiento de niños, mujeres y hombres, es crear un espacio para una solución más justa y noble, y conseguir un alto el fuego y que los rehenes vuelvan a casa. Una eventual tregua llegaría en medio de la expectativa por la intención del ejército israelí de invadir Rafa, pese a la oposición de Estados Unidos. En declaraciones a la televisión local, el ministro de Exteriores israelí afirmó que si se llega a un acuerdo sobre los rehenes, el ejército suspenderá la operación en el sur de la franja de Gaza. ¡Gracias!